Se dice que aunque la sintetasa de ácidos grasos, los dominios enzimáticos son muy parecidos entre procariotes, eucariotes inferiores y eucariotes superiores como los mamíferos, es decir, las actividades reductasa, sintasa, deshidratasa, transferasa, es decir, los eucariotes inferiores como los hongos forman complejos multienzimáticos bastante diferentes de los complejos multienzimáticos que forman los eucariotes superiores como los mamíferos. Por ejemplo, en el caso de los hongos, la ácido graso sintetasa está formada por 12 unidades, 6 alfa que tienen cetoacil reductasa y cetoacil sintasa y 6 subunidades beta que tienen transferasa, enoil reductasa, deshidratasa y malonil palmitoil transferasa. Las 6 subunidades alfa se organizan en la parte central de la estructura formando un anillo. Las 12 subunidades forman un barril, en la parte superior sobre el anillo están 3 de las 6 unidades beta y en la parte inferior cubriendo la parte inferior del anillo central están otras 3 subunidades beta. En el caso de los hongos hay dos cámaras de reacción, una cámara en este caso superior y otra cámara de reacción, en este caso una cámara inferior. Hacia esta cámara apuntan todos los sitios catalíticos de los dominios enzimáticos, es decir, los dominios catalíticos cetoacil sintasa, cetoacil reductasa, transferasa, enoil reductasa, transferasa, deshidratasa. En el caso de los mamíferos, entonces no es un dodecámero, sino es un homodímero. Se unen dos subunidades alfa para formar un homodímero, que dicen en el libro toma una posición o una estructura de X aplanada. Entonces aquí estaría un monómero y aquí estaría el otro monómero. De tal manera que se forman dímeros de cetoacil sintasa, dímeros de deshidratasa y dímeros de enoil reductasa. La cetoacil reductasa se encuentran separados y se encuentran, dicen, en los extremos de la X aplanada. Lo mismo la transferasa de malonil y acetato. En el caso de los eucariotes superiores como los mamíferos, también se forman en las partes laterales de la X aplanada, dos cámaras de reacción donde apuntan los dominios enzimáticos encargados de las diferentes actividades para la síntesis de los ácidos gasos. Tanto en hongos como en mamíferos nos está mostrando el dominio llamado proteína cargadora de grupos acilos, que se mueve de sitio de dominio en dominio catalítico para permitir el desarrollo sucesivo de las diferentes actividades enzimáticas. ¡Gracias! ¡Gracias!